Ocho, ocho minutos, nuevo revés de los gobiernos nacional y distrital. Un juez de pequeñas causas obliga desde hoy a que las autoridades les entreguen alimentos y asistencia a los indígenas que acampan en el Parque Nacional. ¿Qué significa esto? Joana Luchini, ¿cómo le va? Buenas noches. Jonathan, buenas noches. Pues esta decisión de este juez tiene varias implicaciones. Entre esas es que el distrito y por supuesto también el gobierno nacional debe restablecer los diálogos con las comunidades indígenas que se encuentran aquí en el Parque Nacional, lo que también requiere un avance en el proceso de caracterización. También este fallo indica que el distrito debe garantizar la reubicación de la población indígena que se encuentra acá, además de ser incluidos los 15 pueblos indígenas, es decir, que no solamente se ha tenido en cuenta la población en vera. Ante las denuncias interpuestas por la personería de Bogotá, un juez tercero de pequeñas causas le ordenó al distrito garantizar condiciones mínimas de salud a los indígenas del Parque Nacional mientras avanza en el retorno. Indica que se siga suministrando los alimentos, que pues desafortunadamente ya casi después de seis meses no ha habido ningún tipo de suministro de alimento por parte del distrito. Como ya lo hemos manifestado, la alimentación que llega acá es la solidaridad de los bogotanes y bogotanas. El fallo indica que se ordena a la administración distrital que se realice una caracterización de las comunidades indígenas con presencia en el Parque Nacional que permita focalizar la oferta institucional del distrito en materia de garantía de sus derechos fundamentales desde el reconocimiento y aplicación del enfoque diferencial étnico indígena. Eso ha sido como nuestra gran situación polémica en cuanto al distrito, porque es que el distrito se niega a reconocer a las otras 14 comunidades que se encuentran aquí en el marco pues de la minga permanente de reivindicación de los derechos colectivos como tal. Entonces el llamado es que efectivamente se salvaguarden los derechos de los infantes que se encuentran acá, las madres estantes, los adultos mayores. Además solicita avanzar en el proceso de reubicación. Que se adelante la identificación de un lugar de reubicación dentro del distrito capital con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas donde se respeten sus usos, costumbres, tradiciones culturales y en general la aplicación del enfoque diferencial étnico indígena y no se segregue a la comunidad indígena. Nos han ofrecido coliseos pero pues bien sabemos nosotros que los coliseos son sitios colectivos, comunitarios los cuales tienen una finalidad para el desarrollo de los infantes y no son sitios los cuales se diseñaron, construyeron con el fin efectivo de residenciales o habitables. El juez de un plazo de 15 días para que el distrito notifique al Ministerio del Interior y se adelante el plan de caracterización.